El pasado y el futuro chocan en el Ford Mustang Mach-E 2021, inspirado en el inconfundible pony car del fabricante de automóviles norteamericano y alimentado exclusivamente por electricidad. Aunque comparte el nombre y señales de estilo familiares con el Mustang, este crossover totalmente eléctrico no está relacionado con dos tamaños de batería disponible y tracción trasera o tracción total, Ford dice que el Mach-E puede proporcionar hasta 300 millas de autonomía o un equivalente de 450 kilómetros. La cabina para 5 pasajeros está equipada con características contemporáneas y opciones de información e infoentretenimiento de vanguardia, así como algunas soluciones únicas de carga y almacenamiento. Si bien los puristas podrían considerar que un crossover Mustang eléctrico es un sacrilegio, Ford espera que el nombre y la adaptación de diseño aumenten el interés y ayuden a vender más unidades para 2021. Pero que viene de nuevo, el Mustang Mach-E 2021 es el primer crossover totalmente eléctrico de Ford y fue diseñado y nombrado en honor al icono pony car de la compañía. El Mach-E también rinde homenaje al apodo Mach 1 que es utilizado en los Mustang de alto rendimiento de antaño. Ford dijo que lleva el nombre porque necesitaba que el crossover eléctrico fuera tan deseable como un Tesla para marcar el comienzo de su nueva era de vehículos eléctricos. En cuanto al precio debemos decir que se comienza desde 43 mil 895 dólares y se puede extender hasta la versión GT Performance a los 62 mil dólares americanos. En cuanto a motorización, el Mach-E está disponible con una batería de rango estándar de 75.7 kWh o un paquete de rango extendido de 98.8 kWh. Estas alimentan un motor eléctrico montado en la parte trasera o en ambos ejes. Esta última combinación crea tracción total y cuando está equipado con el modelo deportivo GT, los motores combinados pueden generar hasta 459 caballos de potencia y 612 libras-pie de torque. Ford afirma que esto enviará al Mach-E de 0 a 100 en apenas 4 segundos. Los modelos menos potentes logran entre 255 y 332 caballos de potencia y entre 306 y 417 libras-pie de torque. El Mach-E se monta en ruedas de diferente tamaño, entre ellas desde 18 hasta 20 pulgadas, y se puede tener con amortiguadores adaptativos para más firmeza de la conducción y completamente ajustables. Sin embargo, no sabremos cómo se conduce hasta que por fin llegue a nuestras tierras. Hablando un poco del sistema de infoentretenimiento Zinc, la próxima generación del Ford utiliza el aprendizaje automático para personalizar completamente la experiencia de cada conductor. Actualmente admite tres perfiles de conducción y uno de invitado. El Mustang Mach-E ejecuta un software a través de una pantalla táctil de 5.5 pulgadas, montado verticalmente que permite un fácil acceso a la variedad de aplicaciones y características del sistema. El beneficio del sistema es que Ford lanzará actualizaciones por internet, lo cual mejorará contundentemente el sistema y agregará nuevo contenido. Las características principales incluyen Android Auto, Apple CarPlay y un punto de acceso móvil, además de un sistema de sonido B&O. Cabe destacar que este nuevo sistema de infoentretenimiento está colocado de manera muy similar a los de Tesla. Eso sí, se diferencia por una perilla de rueda en todo su centro, lo que lo hace un poco retro en cuanto a ese sentido. El vehículo vendrá acompañado con una garantía de 3 años o 60.000 kilómetros, eso para los Estados Unidos, y en el caso de la batería y todo el sistema eléctrico contará con 8 años o 100.000 millas. Además, todo esto incluye un mantenimiento gratuito el primer año. ¿Y a ti qué te parece este nuevo Ford Mustang Mach-E? ¿Te llama la atención? ¿Te parece interesante? ¿Crees que debió haberse colocado el nombre Mustang en una SUV? Déjame tu comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma hace que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.